El proyecto Rostros Anónimos comienza aquí en Barcelona y luego continúa en México. La idea es un poco hablar del ser desconocido. El trabajo se fundamenta a través de varias ideas. Una es el rostro, que considero el rostro es una parte del cuerpo que resume el resto de partes. Por otro lado está la sociedad, la sociedad que nos rodea, donde yo observo al individuo y su comportamiento. Por otro lado también está el espacio en el que yo sitúo a estas personas, que elegí en los transportes públicos de la ciudad. En estos espacios normalmente se repiten diariamente y confundimos unos con otros. De este espacio íntimo lo he querido reflejar en todos los rostros. Los que forman parte del proyecto tienen una especie de difuminación. Se trataba de proteger este espacio íntimo, el derecho a no revelarlo todo, el derecho del oculto. Para mí el proyecto era un poco, la intención era parar un poco el tiempo, esta aceleración en la que vivimos, para ser conscientes de lo que nos rodea. Gracias. 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 Gracias.